¡Ay, no me voy a seguir yo ni para ti! ¡Ay, no me voy a seguir yo ni para ti! ¡Ay, no me voy a seguir yo! ¡Ay, no me voy a nearer! ¡Ay, no me voy a seguir yo ni para ti! ¡Ay, no me voy a seguir yo ni para ti! ¡Ay, no me voy a seguir yo! ¡Oh, de acá нет! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!